el doble a aclara sobre su relación con jaylin la más viral carol g y su operación villalona muchachos iniciamos entonces con anuel doble al ver entonces pues ayer estuvo una entrevista y por primera vez el boricu habló extensamente sobre su relación que está teniendo con su hija catleya indicando que la relación que tiene con jaylin no es la mejor pero que han priorizado su estabilidad en la entrevista con alofoque anuel asegura que carol y es un tema superado y que evidentemente está cansado de que le pregunten siempre por el pasado amoroso entre ambos y pues ya confirmó pues lo que fue algo que hablamos durante un tiempo que empezamos que fue un relajo una hecha pero fue una situación de la operación y ya confirmó que fue por un apendicite así que vamos a escuchar las declaraciones de anuel doble a bueno ahí está anuel revelando muchas cosas en esa interesante entrevista en que alofoque hizo ayer la entrevista fue grabada pero fue lanzada vía live ayer y ustedes saben que está este tipo de entrevista con anuel doble a que son bastante exclusiva son entrevistas que le dan la vuelta al mundo porque todo el mundo quiere saber parte de lo que está pasando con anuel la vida de anuel que él opina que no opina y ese tipo de cosas todo el mundo no a usted no todo el todo el mundo todo el mundo porque ahí están los canales internacionales people en español el gol de la plata que si yo que le importa la vida de anuel y a usted no pero a los medios internacionales a los medios internacionales sí porque a mí tampoco me interesa mucho la vida de anuel ni lo que él haga con su con su vida pero a mucha gente si le interesa y hay el reveló donde dice que recuerdan aquí que hablamos mucho de que era lo que le pasaba que estaba en el hospital y fue un problema del apéndice que tuvieron que operarlo y también habló un poquito de lo que también vivió con su hija ya que lo dejaron ver ahora que los vídeos que estábamos viendo en estos días no fueron ahora fueron en semana santa cuando él vino el concierto de osuno lo que pasa que él decidió subirlo ahora a las redes pero tenía su vídeo guardado ahí que se lleva súper bien con ya y link si se lleva no súper bien disculpa no súper bien pero se tratan por la niña ya no es reveló que tiene el número de la nana tiene el número del doctor que esté ahí para poder llamar así no tiene que estarse comunicando con ya y lo que quería estar en comunicación con la niña y ya lo logró y él dice que se siente en paz tranquilo y en armonía consigo mismo cuando vino en semana santa el bien el jueves santo creo que fue el bienes santo cuando 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 osuna canto en alto de chabones que el vino estaba en eso de aquí pero la pregunta que yo me hago no es no es artista y porque que todas las entrevistas que se habla o sea que sale anuel porque tiene que ser obligatoriamente hablándole desde que caro y que esto porque yo solo yo lo he dicho aquí 800 veces caro y tiene su vida play cuando viene a ver ya caro y le habla de anuel y te dice quién es ni se acuerda pero la gente todavía tiene aquí metido eso esa relación yo entiendo que los artistas y por favor las personas que hacen comunicación cuando te aborda un artista hable de su carrera de su proyecto de que si yo que que esto porque porque te repito que no puede importar a nosotros si anuel y se fajan a la trompa se matan a galletas a quien le importa esa vaina tú me entiendes son cosas de ellos muy familiar porque vea a la mujer se le fue con otro y nadie ha dicho nada aquí como nadie ha dicho hablen de eso yo no creo que no 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 o sea la misma vaina no tiene usted que está en la música urbana tiene tema pegado anuel ahora mismo no tiene discóndico pegado pero es una el último tema que hizo tiró mucha puya y eso tú sabes que está bien pero tiene una producción un teóndico no fue villalona yo estoy muy pendiente no ha tirado una cosita pero en esta entrevista que por cierto voy a decir algo la entrevista fue más de una hora habló de muchísimos temas de eso de la música que ya pues lo vamos a hablar en otro momento él dice que va a trabajar que está trabajando en un disco pero que por las situaciones que ha tenido no ha podido terminarlo entonces pero tú sabes que anuel como figura de urbana y todo lo que siempre está en algún lado algo es siempre susto a anuel es como nosotros que estamos en todos los lados bueno pasía no es porque si no hay con un chisme con calle 13 con más bonnie con arcángel o si no con la relación con con ya elige entonces es un tipo que está presente en todos lados entonces cuando hablamos de que si le pregunta o no bueno ya eso es en función de de quien entrevista en este caso a los bosques si a los bosques le quiso preguntar acá de carol ya no ustedes viven del morbo y ustedes ustedes lo que los defensores de género urbano no se ponen a hacer calidad lo que quieren estar chismeando y metiendo a la gente que esto que aquello está le poniendo su vida privada la hacen pública para después exigirle a la gente que les respeten la integridad familiar que esto que dejen de estar opinando tú me entiendes así que ustedes pero como no tienen talento como no tienen talento musical y no tienen una una gran un gran background entonces tienen que recurrir siempre hay show por eso que tuve que las canciones urbanas duran tres meses pero no ponen a los mismos artistas y ni a ellos les gusta pero escuchamos nosotros los viejitos lo que me están saliendo pil de cana ya por cierto líder jesús antes fueron grabadas en los 70 josé josé camilo sexto josé luís perales 70 80 y todavía eso lo que se escucha hoy y tú me va a decir que yo no tenía que cuando en cuando eso jose jose tú me va a decir que no tiene polémica cuánto es bueno pero tú se la perdona porque por tu dirá un ejemplo era la vaina que más carpeta daban aquí la gente más polémica pero los merengueros tenían calidad y por ejemplo la música que tiene calidad usted le escucha hoy y todavía suena tú me entiendes pero pongan esos géneros esos de género urbano que ustedes lo bendique que hacen una bulla de cuatro meses y de fuego y ellos mismos se acuerdan o sea porque sólo se van en vender cosas estúpidas que a la gente en sí no le interesa pero bueno sigue para allá no es sigue peleando con caro y con jailín con toda la que tú quieras bueno no estás peleando porque lo ha dicho claramente mira este programa porque cuando nosotros le damos los palitos anuel se lo damos pero también cuando anuel lo hace bien y se maneja bien también sólo aplaudimos y siempre anuel ha dicho o sea el caso ya de caro allí se maneja con verdad por la línea no quiere abundar mucho y él lo dice en la entrevista que está cansado que le pregunten eso y eso fue lo que pasó en estos días cuando la muchacha de experta américa o del god y los flacos bueno de univision whatever en la misma vaga por favor estamos estamos en el aire pinto por favor no van a molestar aquí estamos en el aire entonces como vimos anuel se molestó con ella porque es que le hacen la misma pregunta y a veces se jata claro que uno a veces le puede criticar que está no la forma y esto pero con chale hasta no es sequía de tanto que le preguntan de algo que yo entiendo que fue hace tiempo ya que pasó a no ya tiene ya otra novia aparte de lo que mira después de carol y tú vaya él tuvo con el link tuvo con la muchacha de después tuvo control y ahora está con la que tiene a mí me gustan los románticos de 4 novias 4 pero si esa fue la que se salieron públicos y la que no salen públicos cuando es la villa es que oye porque lo que pasa oigan mis señores si para que ustedes me entiendan y no me vayan a satanizar como satanizaron a vinagre con lo de la placa y placa si un conchero hoy en día tiene cuatro mujeres el grupo todo va despacito pinta y tiene cuatro y cinco mujeres que ser que se está famoso con dinero y que tiene más juventud talento que no le va cuantas mujeres un ejemplo no va a tener de oferta tú me entiendo un catálogo como dar ese catálogo ciego a sal suyo está reventado y le diga la verdad es el suyo qué será de esa edad y hoy es de 4 que ha tenido cuatro novios y publica a 9 después de carlos que esa gente realmente no son de novia vez sobre está con esa novia 12 ni 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 que es raro ha durado ese hombre para el de meses pero bueno tranquilo que no está